Bueno, ¿cómo andan? Sigo fanática con lo del bosque esintrópico, estoy como loca. Este es el espacio que va a cambiar y nada, quiero arrancar el vídeo así porque sé que en un par de meses esto va a ser otra cosa y después vamos a poder hacer la comparación juntos, pero en todo este lugar de acá, este espacio, todo este espacio, que ya hay hay una empelopsis en esta pared, quiero cambiarlo y bueno, estoy feliz. Hoy es el día. ¡Gracias! 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 Yo creía que era la glicina esta, pero no, es otra, es como una hiedra, se está enredando todo acá. Bueno, acá hice como un claro, tengo una guía que es el primer corte porque esto estaba sin poder nunca, esto se cortó el año pasado, a esta altura y esta es la guía mía, yo no tengo que dejar que pase de aquí porque si no después esto se hace muy 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 alto y se empieza a enredar con lo que sería la glicina que viene de la pérgola y además la glicina y algo ha invadido todo, así que bueno también por eso quiero podar esta parte de acá y generar bastante biomasa para el nuevo cantero que vamos a hacer ahí al costadito. Tengo una planta que no sé qué es, esta, que no es la glicina, parece la glicina, pero no es la glicina. Esto sería como una especie de cerco digamos de laurel que se engancha con la glicina, que es lo que no quiero que pase. Así que bueno, la idea es podar todo esto, lo estoy guardando, yo por lo general todo esto lo uso para las gallis, es lo mejor que tengo en invierno, ¿no? En lo que es invierno tengo hasta el laurel. Pero bueno, ahora va a ir como biomasa y ahora les cuento lo que me pasa. Bueno, la cuestión es la siguiente, yo tengo que podar ese laurel sí o sí, tengo que podar todos estos arbolitos que son, en realidad son moras y yusheríos que salieron y que no tienen razón de hacer, hay todo un lío acá de troncos, todo esto que les dije al principio que va a cambiar. Tengo que podar la glicina ahora en julio, que está acá atrás mío, eso, lo tengo que podar. Y el otro que también tengo que podar es un poco el aguarabai, ese, porque si no se me va muy alto y yo no lo puedo después manejar ese árbol. Más todos los restos de todo, igual el pasto que todavía no lo podé, no lo corté, digo, lo voy a usar para otras cosas que me vienen muy bien para la huerta. Pero el tema es este, no pasan a juntar las ramas, no la quiero tirar igualmente, pero no tengo dónde ponerla. Entonces, yo cuando sacamos lo del árbol y todo, bueno, finalmente hice reclamos y vino la municipalidad y se llevó las ramas que habíamos sacado de la calle. Ya está todo limpio, estamos en época de podar, siguen pasando, porque tienen un periodo que pasan, si no después no los juntan. Y tengo dos opciones, o los saco afuera y espero que pasen, saco un numerito de reclamo y espero, 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 espero hasta que pase. O la otra opción es no sacarlo y empezar a hacer estos bosques que me volaron la cabeza en distintos lugares. Y ese lugar de ahí que yo les estoy hablando, ahí abajo, yo quiero poner plantas, pero digo, podría empezar de cero. En vez de, como empecé acá, con los cítricos que ya estaban puestos, y en vez de poner estos cajones y todo, usar lo que tengo. O sea, la idea es usar lo que tengo. Entonces, tengo pedazos de troncos que son de la poda de un sauce, muy grandes algunos, muy feos, pero bueno, es lo que tengo. Tengo hojas, como verán, que se cayeron. Hay cosas que yo no las puedo podar, esto no lo puedo cortar, hay, creo que hay un azarero. ¿Qué pasa? El sol viene del otro lado, de allá, justamente ahí viene el sol. Entonces, todo se hace como muy lánguido y se tira a ver allá. Entonces, habría que siempre podar para que se haga gordito acá abajo, ¿no? Por una cuestión de estética. Y además, digo yo, todos los años tengo que podar glicina, tres veces al año la podo, o sea, tres veces al año estoy sacando glicina. El laurel lo podo una vez al año y miren lo que es, una enormidad. Y un montón de otras cosas que ustedes saben que voy podando y que voy teniendo de la araucaria, la rama araucaria, todo lo que hay. Entonces, mi idea es empezar a hacer una especie de, en esta zona de acá abajo, ¿no? De cantero, donde voy tirando todas estas cosas. Y voy a regarle cartón, donde lo voy a regar y voy a empezar a hacer mi propio compost de todas estas cosas que andan dando vueltas, pero que no es un compost que yo pueda andar revolviendo o moviendo mucho o metiéndole un... No lo voy a sacar, va a quedar ahí. Y lo voy a ir regenerando todo el tiempo. En este concepto de la sintropía, del bosque sintrópico, decir, bueno, esto que sea el bosque sintrópico, pero empezando desde la base. Así que, bueno, esto va a ser un proceso largo, 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 largo. Pero, bueno, esa es la idea. Y hoy es un día de semana. Estoy esperando que Cris venga del trabajo, porque necesito una mano enorme para mover todos estos troncos. Y ya empezar, porque, ¿qué pasa? Yo ya empiezo a podar, y ya, ¿dónde meto las cosas? ¿Y dónde avanzo? Entonces digo, bueno, ya fue. Hagámoslo y empecemos. Y empecemos a ver cómo lo podemos ir dándole forma, porque si no, nunca empezás. Siempre hay cosas para hacer antes, como por ejemplo, las semillas que me llegaron y los tomates y todo lo que quiero hacer de las semillas. Pero antes tengo que terminar esto, porque si no, una vez que es un camino de ida. Ustedes saben que los tomates y las semillas son un camino de ida, y quiero realmente dedicarme a eso. Pero quiero terminar esto, que sería la etapa del invierno, que no hice. Así que, bueno, la idea de hoy es terminar ahora ese laurel y acomodar todas las maderitas. Y, bueno, ir viendo a ver qué más podemos hacer. ¿Qué plantas puedo poner acá? A ver, ustedes denme ideas. Tengo en cuenta lo que me dijeron de aquel lado. Voy a ir a hacer una compra gigantesca al vivero cuando pueda ir. Voy a ir a comprar todo junto. Pero, ¿qué planta? ¿Qué planta puedo poner acá? Que sea de flor, que sea linda. Yo pensaba en la rosa china, que ya hay una ahí toda helada. No se me ocurre cuál más. Yo quiero que sea una planta que tenga hoja todo el año. Porque, si no, esto se ve así. Y no quisiera verlo. Obviamente, todo eso hay que sacarlo. Bueno, hay que acomodar mucho. Pero bueno. No sé. ¿Qué planta que no tenga sol también? Me va a estar un poco a la sombra. El sol le va a dar más bien en primavera y en verano de aquí para arriba. ¿No? O casi nada. De este lado, casi nada. De este lado no. Tiene prácticamente sol. ¿Qué planta puedo poner que es? Nada. A mí me gustaría que tenga flores, obviamente. Pero bueno. Al estar a la sombra es difícil. Así que bueno. Y es un lugar muy húmedo. Hay agua por ese lado. Suele haber como agua. Pensaba hacer una canaleta como para que drene el agua. Por eso también digo la idea de hacerlo a una altura, ¿no? Como ya arrancar con el cantero un poquito más alto para que no se inunde ni nada por el estilo. Bueno, voy a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad me está matando el sol de frente para podar. Pero nunca imaginé que iba a ganar tanto sol. Miren, casi a este que nunca le da el sol le va a empezar a dar. Y una de las cosas que más me gusta, porque pasa que el sol ahora en invierno está muy inclinado al limonero también. No me había dado cuenta yo. O sea que si yo podo la planta... Mirá, ese es el naranjo. Si yo podo la planta esta, el naranjo va a empezar a tener sol y el pasto también y la huerta, todo lo que sea de huerta de ahí. Es esta planta que está completamente helada. Me pasa que es un azarero. A ver, cómo se los muestro. Tenía flores, inclusive antes de la helada, una florcita blanca. ¿Ven? Es el azarero. Yo hice hijito de esto. Hice unas plantitas chiquititas hice. Porque ven, es muy muy antiguo. Y los azareros por lo general tienen forma redondita abajo. Todo muy abandonado. Y todo su tronco, nosotros creo que lo podamos, no me acuerdo bien. Pero claro, sale arriba. Allá arriba. Y no me beneficia para nada mi trabajo de huerta. Así que no sé. Tendría que ver de hacer un hijito para trasplantarlo y ponerlo en otro lado. Quizás usarlo de cerco en aquel lugar que me hace falta. Y que no me preocupa que me dé sombra. Pero si yo quiero tener sol en esta zona, también tendría que sacarlo. Mira, mira. Ahora estoy dándome cuenta. Y es invierno. El sol del invierno es el que más se necesita, ¿no? Para la huerta. Ahora me estoy dando cuenta. Miren esta franja de sol que gané. Con un poquito nomás del laurel. Que en realidad es podarlo. Lo tenía que haber podado antes, ahora que lo pienso. El año que viene, señor laurel, te voy a podar antes. Lo que pasa es que estuve con muchas otras podas. Había muchas cosas atrasadas acá. Pero el año que viene ya tengo más dominado todo. Un pasito más. El laurel lo tengo que podar antes. Y voy a ganar sol para el invierno. Para junio. Me resirve tener en junio. Pleno junio. Sol para que maduren bien los cítricos. No, no, no. Yo lo tenía que haber podado antes. Bueno, llegó el momento. Lo hice ahora en julio. ¿Qué va a hacer? Es mucho, es mucho. Me está matando el sol. ¿Ven cómo les da el sol en la cara? O sea, no sé si ven. Entonces cuando voy a cortar, no veo lo que corto. Me tengo que poner bien de costadito. Pero bueno, estoy contenta. Esto está cambiando. Me gusta, me encanta. Soy la joven manos de tijeras. Ahora cuando venga Cristian. A ver, voy a pararme un poco más de lejos. Se ve tanto el lío. Miren. Ay, esto lo quiero sacar. Dios. Son tantas cosas para hacer. Es tan difícil. Y soy tan ansiosa. Ese es el tema. Soy tan ansiosa. A ver, me voy a girar. Wow, sí. Miren lo que es. Sí, sí, sí. Ay, va a ser un cambio. Qué lindo. Estoy contenta. Bueno, ahí seguí podando un poco. Luego, empecé a poder un poquito más gruesas. Estas que estaban por delante. Y que la tijera me las podía cortar. Porque hay un montón. No es que esto es un arbolito con una sola rama. Miren lo que es. Ven. Así está. Entonces saqué esta. Voy a ver después si la puedo cortar más abajo. Pero bueno. Tenía miedo. No quiero romper la tijera. Y saqué esta. ¿No? Cuando estoy mirando. Hay una acá adentro. Que miren lo que le está pasando. Esto se está pudriendo. Es una que está podrida. ¿Ven? Esto es otra planta. Esta es la planta que me está ahogando todo esto. Que la tengo que buscar y sacar por ahí abajo. Pero bueno. Mientras tanto. También por eso. Esto que está podrido así. Es porque no le ha entrado sol acá. Acá es muy húmedo y no entra el sol. Entonces. Cualquier bichito. Cualquier honguito. Todo puede. Puede dañarla esta planta. Pero lo ideal sería tener uno o dos. Dos tallos. No. Dos millones. Miren lo que hay. Son todos grandes. O sea. Así que voy a tratar de ir mechando los que ya están. Los que puedo cortar con la tijera. Los voy a cortar. Y bueno. Y los grandes. Los voy a ir dejando. Pero son unos troncotes terribles. Vamos a ir a la tijera. ¡Gracias! ¿Qué estás comiendo? Un chipá Se me escapó Don Gato Ah, no lo vi pasar Mientras que te espero estaba preparando el limonero A ver, vamos a buscar a Don Gato Porque la idea es que Cris, yo les cuento Sigo trabajando y me olvido de filmarles Vamos a intentar con la mola cortar esta mora que hay acá A ver si puede cortar esto para ya darle forma a este bancal, ay como me mata el sol Ahí se ve bien, todo eso tendrían que cortar Ay, mira Don Gato ¿Dónde está? ¿Te gusta el bosque? Vení, vení, vení Ah, claro Yo pensé que se iba a meter en la casita del... se metió la huerta Yo pensé que se iba a meter... ¡Garu! ¡Ay! Atrapado Acá ya no tiene salida ¿Estaba haciendo camita en el pasto Gato? Estaba haciendo camita me parece Se va a acostar en el pasto seguro No, no comas ese pasto Te compré la gramí Te compré pasto para gatitos ¿Y cómo me lo protege Don Perro? Hoy hace un poquito más de calor Por eso Don Perro no tiene puesto su ropita Muy bien, vamos El sol está bien inclinado así que te dan la cara Te mata No es tan tarde, pero como estamos en invierno Baja Pero ya se va notando que empieza cada día a acercarse a la primavera Entonces hay un poquito más de sol todos los días Hay un poquito más de sol todos los días y... Yo lo estoy aprovechando al máximo ya Ya voy respirando primavera Tengo un tema con este perro, por Dios Él utiliza mi herramienta Esta herramienta, mira, es tan buena Solta, solta Solta, solta Garuno, Garuno Dame, dame, dame Dame, solta No, no, no No, solta Ahí está Es tan buena esta Porque yo esto lo uso para... Me apoyo acá Y entierro Y lo uso para trasplantar cosas Me vino bárbaro Es un corte de un arbolito Pero él es lo ama esto Él quiere esto Esto quiere él Y a mí me viene tan bien En realidad los dos lo quieren Mírala, 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 mírala Mírala, mírala, mírala No, no, no Ves, es un tema con ellos Y yo la uso Para... Los tengo embobados con esto Yo la uso para enterrar plantas Que es lo que hice acá Trasplanté y saqué otros lados Y bueno, como verán están chamuscadas Porque las... Las trasplanté de allá Estas Pero bueno, nada Es imposible con estos perros Es imposible Lo voy a dejar acá Así No me lo agarran No No llegás No, Garu, no 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 llegás No No pupuna No 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 ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? Ya empieza a despejarse mucho, miren, la puntita del naranjo ya tiene sol, los dos naranjos, pero más este, este acá. ¿Cómo se llama esta? 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 ¡No! No. No, 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 no. Bueno, al final hicimos una doble línea porque tenemos muchísimos troncos. Todo esto sobraba, lo sacamos para afuera. Todo esto es lo que habría que achicar y más el laurel y el otro laurel que lo corrí. Y habría que empezar a meter acá adentro. Acá yo ya empecé a dejar algunas cosas. No sé si se llega a ver porque si no fue un poco la luz. Pero maderas así que están re livianas, pedacitos de madera, de troncos, de corteza. Ya hay una tierra muy muy linda. Encontramos lombrices californianas. Bueno, sería como para ir empezando. Obviamente que no es lo más estético posible. Los troncos no son lo más estético, pero me sirven de cantero. Cumplen la función. El día de mañana se pueden cambiar o se van a ir compostando. Bueno, puedo ir viendo de qué hacer. Les quería mostrar que acá también hay otro tronco de otro pino. No sé si ven ahí. Eso ahí es un tronco. Que está en una raíz de un pino. Pero mirá lo que es la tierra. Mirá lo que es la tierra allá acá. De haber estado así. Mirá esa tierra. Mirá lo que es. No sé si se llega a ver, pero es nada. Es muy, muy, muy blandita. Mirá. ¿Ves? Es muy, muy blandita. Esto ya es lo que se ha ido compostando. Este suelo es ganado. Es un lugar ganado. A ver si puedo salir del otro lado. Para mostrarles. Ven que ya están bastante descompuestos los troncos estos. Estos también. Mirá cómo se fueron haciendo. Y también hicimos una línea acá porque era hasta donde llegábamos. Acá vamos. Acá está el laurel. A ver si puedo dar de lejos. El laurel le corté más temprano, ¿ven? Y hice una línea ahí como para ir también metiendo acá y haciendo masa. Miren, de acá se ve perfecto. Toda la línea de día se va a ver mucho mejor. Bueno, tenemos todavía mucho trabajo. Se nos está viniendo la noche. Es día de semana. Mañana hay que madrugar. Pero, bueno, quería mostrarles cómo va quedando este proyecto de bosquecito cantero acá. En este costado, este lateral, que al final lo pudimos limpiar todo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.